Hola a todos, en este vídeo vamos a ver qué tipos de ahorro de energía podemos usar en OppoPad Neo. Bueno, pasamos a los ajustes y luego en la lista buscamos la pestaña llamada batería. Tras eso pasamos a modo de ahorro de energía y podemos ver que aquí tenemos dos modos. El primero es el modo de ahorro, podríamos decir, estándar. Podemos activarlo así y tras eso podemos ver que nos cambia aquí el icono de batería y para desactivarlo lo pulsamos otra vez. Bueno, y aquí tenemos el modo de super ahorro de energía que funciona diferente. Pulsamos aquí y luego confirmamos con activar. Bueno, y aquí podemos ver que tenemos solamente las dos aplicaciones que podemos usar. Si queremos podemos añadir más aplicaciones aquí del acceso rápido. Podemos por ejemplo añadir unas más importantes para nosotros. Pues por ejemplo, ay no lo sé, puede ser el correo gmail y también de los contactos si tendríamos que llamar a alguien. Bueno, y gracias a esto podremos usarlas desde aquí. Y para salir de este modo simplemente pulsamos aquí este botón de salida y confirmamos aquí con salir del modo de super ahorro de energía. Bueno, y podemos ver que hemos vuelto al modo normal. También podemos echar un vistazo al centro de control y aquí podemos ver que desde aquí es posible activar el modo de ahorro de energía estándar. Y si queremos activar el super ahorro tenemos que abrir otra vez los ajustes, luego pasar a la batería y etc. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!